Este martes 3 de diciembre vamos a llevar a cabo el programa de mi escuela digna, moderna y saludable con más beneficios en equipamiento en ocho planteles educativos donde reafirmamos nuestro inquebrantable apuesta a la educación como la mejor inversión que este gobierno puede hacer. Empezaremos en la escuela primaria, esta la teníamos atendada desde el viernes, tuve que salir de la ciudad, ya no pudimos acudir, retomamos la visita a la escuela primaria Horacio Garza, turno matutino en el ejido El Vallito a partir de las 10 de la mañana. Tendremos como escuelas invitadas al jardín de niños profesora y licenciada María Elsa Alejandro Guadiana y me acompañará actualmente los síndicos y regidores. El viernes 6 de diciembre el programa se hará presente también desde las 10 de la mañana en la escuela sede, la escuela primaria Donaciano-Echavarría, turno matutino de la colonia Matamoros. Las otras instituciones invitadas aquí a la Donaciano-Echavarría será la misma escuela primaria Donaciano-Echavarría, turno matutino, la coronela María de Jesús de la Rosa Matutino, la coronela María de Jesús de la Rosa Despertino, así como el jardín de niños Nicolás Cárdenas Tamés y un SEDEX. Con estos planteles educativos que estamos atendiendo, sumaremos 39 los planteles educativos beneficiados en el programa insignia de esta administración.